Y a punto de las medidas económicas adoptadas después de las PASO, ¿cuál será el impacto en los comicios de este próximo domingo? Hablamos con un analista, esto decía. Nosotros lo que vemos es que la política económica no alcanza por sí sola, no es la única estrategia que optó el gobierno para revertir el resultado y para mejorar su performancia electoral. Hay una combinación de reorganización política, sobre todo de lo que vimos en los distintos gabinetes nacionales y provinciales, y también medidas económicas. Medidas económicas que llegan a distintos sectores, porque, por ejemplo, en el caso del impuesto a las ganancias, se trata y atiende la situación de los sectores de más altos ingresos, y después con otras medidas, como el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, también anunciado en las últimas semanas, se atiende la situación de la base de la pirámide de ingresos. En ese sentido, es bastante heterogéneo y se atiende a distintos sectores sociales. Me parece que tiene condiciones para mejorar, seguramente, revertir es un resultado importante, sería una gran noticia para el gobierno nacional, sí que tiene posibilidad de mejorar con estas señales que se ha dado. No es un cambio brusco, entonces no va a haber, me parece, un cambio muy radical del escenario político tampoco. En términos de recursos, lo que se destinó económicamente al bolsillo, concretamente, son 100.000 millones de pesos. En términos del producto, como solemos medirlo los economistas, es un 0,2 del producto, no es una masa muy significativa, tampoco me parece que eso da pie para que se hable de mega planes de desestabilización por el lado del gasto público, porque tampoco eso se ve que haya ocurrido.